La voz de Cristo La voz con agua limpia mis pecados Con mi, la perfume a mi corazón Llegó, si fue fue que mi alma buscaba Y halló, si halló llorando mi dolor La voz con agua limpia mis pecados Con mi, la perfume a mi corazón Cuán hermosa es tu palabra Más hermosa que las flores Cuando llegan nuestras almas Nos imparten sus amores Llegó, si fue fue que mi alma buscaba Y halló, si halló llorando mi dolor La voz con agua limpia mis pecados Con mi, la perfume a mi corazón Oigo la voz de mi amado Ha quitado mi dolor Y una verdad me ha quedado Con Cristo mi salvador Llegó, llegó el que mi alma buscaba Me halló, si halló llorando mi dolor La voz con agua limpia mis pecados La voz con agua limpia mis pecados Con mi, la perfume a mi corazón Amén 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 Y Amén Amén Gracias por ver el video.